Gracias, hermano Neville. Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí hoy en el tabernáculo. Y pensé que quizás si lograba que el hermano Neville hablara esta mañana, yo intentaría esta noche. Y entonces me puse a buscar una lección de escuela dominical para esta mañana. Y que, si es la voluntad del Señor, trataremos de tener esta lección de escuela dominical. Ahora, han pasado como dos semanas ya desde que llegué, y he estado muy nervioso, como ustedes se han enterado. Pues estando en el campo misionero, quedé muy agotado y a duras penas podía continuar. Y tuve que venir a tomar un pequeño descanso. Y me tomé como tres días en la represa Wolf Creek, allá en Kentucky, donde nací. Pensé, oh, ahora me siento maravillosamente. Estoy bien. Y regresé a casa. Y la primera cosita que tuve que encarar fue una especie de asunto gubernamental con un impuesto al ingreso. Volví a tocar fondo de nuevo. Entonces me di cuenta que se va a necesitar más de una o dos semanas para que yo descanse. Y mi ministerio está para hacer el cambio ahora. Y no tengo reuniones programadas. Y por eso es que me he tomado este retiro. Y pensé, pues ahora en las próximas semanas, que simplemente reposaría, un reposo total, y esperaría en el Señor. Y muchos de ustedes aquí que son veteranos, que han estado con nosotros mucho tiempo, recuerdan lo que el Señor nos ha dicho. Siempre ha hecho lo que Él dijo que haría. ¿Recuerdan cuando primero comenzamos, aquí en la iglesia, la mañana que pusimos la piedra del tabernáculo? Cómo Él fue escrito y está allí en la piedra, en la hoja de mi Biblia. Esa mañana, esa gran visión dijo, este no es tu tabernáculo. Yo dije, ¿dónde está, Señor? Él me puso debajo del firmamento. Y vino una voz. Y miré y vi esas como tres cruces, los árboles y el fruto en ellos y demás. Ustedes saben de la visión. Eso fue escrito hace años. El otro día, tomé allá un libro antiguo. Leía algunas de las cosas que el Señor había dicho, predicho. Ya se han cumplido. Acerca de este asunto juvenil. Y acerca del resultado de la guerra. Y todas esas cosas han acertado. Solo quedan las dos cosas de una de esas grandes profecías. Es que los carros estén en las carreteras con control remoto, con la apariencia de un huevo. Solo que uno no los conduce. Se controla solo. Y entonces habrá una gran mujer que se levantará. Porque América es una nación de la mujer. Y causará... Una gran mujer se levantará y será presidente o algo así en la nación. Y entonces vendrá una aniquilación total. Toda la nación será borrada. Y eso yo predigo. Ahora, esto no es el Señor diciéndolo. Lo otro acerca de la mujer, eso sí es el Señor. Pero yo predije, en 1933, que el mundo llegaría a una aniquilación total antes del 77. Pues, en ese entonces yo no sabía que tenían algo que pudiera aniquilarla, como lo tienen ahora. Pero vi la nación en una aniquilación total. Solo quedaban troncos de árboles y cosas así. Así que, viene de camino. Y si todas estas otras cosas han acontecido tal y como Él dijo, eso también acontecerá. Y es tal como Él lo ha dicho aquí en la Escritura. Lo que Él dice, si Cristo vino la primera vez, Él vendrá la segunda vez. Y todas las cosas que Él dijo, vendrán a cumplimiento. Y viendo que esto sucedió así, y sabiendo que estamos... Nuestro número casi está por ser llamado como nación. Sabemos que la iglesia está para irse en su rapto. Esto mueve el corazón de un ministro o de cualquier laico, saber que estamos en este día y el tiempo en el que vivimos. Es el mejor tiempo que cualquier persona pudiera vivir sobre la tierra. Lo es ahora mismo. O sea, para la iglesia. Así que, realmente deseo sus oraciones. Y entonces, vi en el tabernáculo y vi que ellos tenían... Iban a tener algunas reelecciones y todo en la iglesia, para algunos de la mesa y demás. Y la iglesia necesitaba una pequeña reunión, una pequeña sacudida. Y ustedes han sido amables conmigo y me han bendecido. Y yo, al estar aquí, parece haber sido una bendición para ustedes. Y estoy seguro que estar con ustedes ha sido una bendición para mí. Y ustedes siempre han aceptado lo que yo he dicho como la verdad. Como yo lo he visto por medio de Dios. Y yo... Yo agradezco eso. Y entonces, comencé y tuve que averiguar y enderezar nuestra iglesia en sus mesas. Y luego, para las elecciones y todo eso. Y entonces, entonces, pensé después de eso, en salir y descansar un poco antes de regresar al campo misionero de nuevo. Guárdenlo para ustedes. Ahora, no es para los de afuera. Es para este tabernáculo. Queremos una reunión con este tabernáculo, para que todo y cada error, todas las cosas que han estado pasando, y tal vez los pequeños sentimientos encontrados de alguno contra el otro, esos los voy a tomar individualmente. Y haré que se encaren. Así que, si usted no quiere encararlo, mejor es que abandone el país. Porque usted enfrentará eso, cada cosita, como lo hacíamos aquí en el tabernáculo. Y todo será afinado porque somos hermanos y hermanas que hemos partido el pan en la comunión, el cuerpo de Cristo, sobre esa mesa de las bendiciones. Y no es más que el diablo quien causa algo errado y que causa resentimientos o hacer pedazos o cualquier cosa así. Y llevaría a nuestro hermano Neville y vamos a ir de lugar a lugar. Y sentaremos a las personas con las personas, reuniéndolas, hasta que el antiguo tabernáculo una vez más se ha firmado. Que esté de pie, marchando para el reino de Dios. Ahora, esto es la razón por la que he dicho esto. Es porque estamos con nuestro pequeño grupo aquí en esta mañana. Y ahora, voy a descansar un poco y regresaré tan pronto como pueda. Luego espero viajar nuevamente al campo de evangelismo. Y esta vez sí es la voluntad del Señor. Quiero tomar lo poco que hemos acumulado en fondos y demás de lo mío, allá a este programa misionero en el extranjero. Y me conseguiré una carpa nueva y equipo nuevo. Y comenzaré en el campo. No será de iglesia en iglesia, sino yendo con nuestras propias reuniones. Ahora, no menospreciando a los hermanos que me han invitado, lo cual es maravilloso. Pero lo que ocurre en todo eso, uno encuentra que en estas convenciones, ellos anuncian que uno estará allí y luego todos los amigos vienen. Y después es una gran pedidera de dinero. Sencillamente agota a esas personas. Apenas me vengo a enterar de eso, ¿ven? Así que eso, eso no es correcto. Queremos tener un lugar donde podamos traerlos. Ustedes no necesitan traer su dinero. Solo que ustedes vengan y sirvan al Señor, ¿ven? Así que, ahora, y mi ministerio ahora ha dado un cambio. ¿Recuerdan cuando yo tomaba a la persona de la mano y me paraba allí, y el Señor me decía cuál era su problema? Dijo, Entonces vendrá a ser que conocerás el secreto del corazón de las personas. Además, cada uno de ustedes sabe que eso ha acontecido perfectamente así como Él dijo. Ahora, este es el siguiente paso, que ha sido profetizado y predicho. Irá más allá de lo que ha sido, ¿ven? Y ahora mismo está en ese cambio. Y por eso es que Satanás me está combatiendo con lo de los impuestos, queriendo decirme, el gobierno, que debo impuestos al ingreso por cada centavo que he recibido, como ministro desde hace 27 años que entré al ministerio. No es así. Por cuanto pasó aquí por la iglesia. Yo soy el síndico de esta iglesia. Es exactamente correcto. Está aquí en los registros. Y por tanto, si soy el síndico tesorero de esta iglesia, entonces no hay nada en el mundo. El gobierno no tiene nada que ver en eso. Ellos no están cuestionando la iglesia. Están cuestionando que yo sea el tesorero de la iglesia. Y los síndicos han firmado un papel que está allá en el banco, que todos mis fondos, en lugar de tener una fundación propia, lo canalicé aquí por mi iglesia. Pues de todas maneras, esto es automáticamente una fundación. Y al hacer eso, me ayuda a evitar distanciarme de la iglesia y dejarla, y salir, y no ser nada aquí. Después que le prometí al pueblo que yo regresaría a la iglesia, una y otra vez, y que los ayudaría. Por eso lo mantuve así, porque les hice una promesa a ustedes. Por eso es que sigo así, de esa manera, en lugar de tener a un individuo. Pues si uno hace eso, arroja la cosa en una organización, y estoy firmemente en contra de la organización. Así que, bla, la mantendré tal y como está, en las manos de Dios, para que podamos avanzar para el reino de Dios. Ahora, en esta mañana, queremos estudiar esta bendita palabra antigua y creer. Ahora, también quiero decir, veo al hermano Egan y a muchos, algunos de los síndicos sentados aquí, después de que tuvimos nuestra reunión de síndicos la otra noche. Es cierto, yo públicamente, delante de la iglesia, que cada uno de ustedes ya no es un síndico nombrado. Ustedes son síndicos elegidos, y sus nombres están en los libros. Muy bien, y ahora tendrán más elecciones de diáconos y todo eso, y lo hará el hermano Neville. Los estará llamando inmediatamente después de este servicio. Muy bien, y para tesorero y demás, a medida que establecemos la iglesia, lo tendremos todo con el trasfondo listo. Entonces, podemos tener un avivamiento a medida que llega. Ahora, antes de abrir aquí las páginas para nuestra lección de escuela dominical, en esta gran palabra del Dios vivo, solo inclinemos nuestros rostros por unos momentos, mientras hablamos con el autor de este libro. Y ahora, hagan a un lado todo pensamiento, todo lo que sea contrario, que les impida recibir una bendición. Oremos. Santísimo, Dios justo, venimos ahora ante tu augusta presencia, ofreciéndote a ti nuestras vidas y nuestras almas, y nuestros cuerpos, y nuestros servicios, y nuestros talentos, y todo lo que tenemos, te los presentamos a ti. Y tú, al mirarnos, Señor, si hay algún pecado al descubierto, y sin confesar, te pedimos, oh, Señor, Dios, que apliques la sangre de tu Hijo, Jesús, a dicho lugar. Pues, nos damos cuenta que nosotros mismos somos insuficientes, y es imposible que nosotros podamos sostenernos por nuestra cuenta. Mas bien, confiamos plenamente en su sangre preciosa y su gracia aplicada a nuestra cuenta, para que nosotros, indignos pecadores, podamos venir audazmente algún día a tu presencia, trayendo esta sangre del Señor Jesús delante de nosotros, la cual tú en tiempos pasados has reconocido como la sangre de tu Hijo unigénito, y has hecho la promesa que por medio de Él, si confesamos nuestros pecados, seremos justificados por su gracia. Y ahora pedimos, Señor, unos perdones de cualquier error, cualquier pecado de culpa, odio, omisión, transgresión, que si algún mal pensamiento ha traspasado nuestra alma con esos dardos encendidos del diablo, que tú alejes a este enemigo maligno tuyo, y de tu pueblo. Y pedimos que envíes el Espíritu Santo a que tome la palabra en este momento, mientras nos rendimos como instrumentos para que tú hables por medio de nosotros y oigas por medio nuestro tu palabra, y que a cambio nosotros la recibamos como viniendo de ti, y salgamos hoy de este lugar sintiendo que hemos sido reajustados a la causa de Cristo, para que estemos en mejor condición para el servicio de esta noche y de mañana, por causa de la visitación del Espíritu Santo. Bendice a nuestros hermanos por todo lugar, las iglesias alrededor del mundo que están presentando la palabra de vida en este día perverso. Sentimos que no queda mucho tiempo para trabajar, pues la noche llega rápidamente, las nubes de guerra están flotando nuevamente. La maldad está a la mano. Y oramos que tú nos permitas trabajar como nunca antes. Da reposo a nuestros cuerpos cansados, Señor, y envíanos de nuevo a la batalla, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, y oramos por su causa. Amén. Abramos entonces en esta mañana la Biblia, en el capítulo 11 del Libro de Hebreos. El miércoles en la noche hablamos del capítulo 7 del Libro de Hebreos, de Melquisedec, no teniendo padre, ni madre, sin principio de días, ni fin de vida. Y pensé, tal vez en esta mañana, que sería apropiado abrir nuevamente este libro tan maravilloso, siendo que tenemos los antecedentes para lo que deseamos decir en las lecturas anteriores. Y saltando el capítulo 10 y el capítulo 9, que son las leyes del sacrificio, llegamos a una cita de la fe. Y aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y comenzando con el versículo 23, lo leemos así. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, y tenía puesta la mirada en el galardón por la fe de Juan Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero tomar el tema esta mañana escogiendo por fe, y quiero tomar como texto las primeras tres palabras del capítulo 23, por la fe, Moisés. Y al escoger por la fe, casi todo lo que hacemos, tenemos que escoger por fe, y todo lo que vemos que hizo Moisés, que vale la pena repetir, fue por la fe, no según la vista, sino por la fe. Y la razón por la que he seleccionado esto en esta mañana para la iglesia, en esta condición, ha sido porque en nuestras, aún nuestras escuelas y alrededor, nosotros hemos tenido tanta enseñanza científica. Por esto, hemos apartado a la gente de la fe. Ahora, la fe no se prueba por la ciencia. La fe es lo que la ciencia no ve. Y nosotros, si llegamos a perder esta gran fe, entonces, quedamos en una oscuridad total. Eso, no importa lo bien educados que seamos, cuánto podamos explicar la palabra de Dios para que encaje con nuestra propia manera de creer. No hay manera de jamás complacer a Dios solo por la fe. La Escritura lo dice así claramente, y es por fe. Y sin fe, dice la Escritura, es imposible, agradar a Dios. Entonces, si la fe no está de acuerdo con la ciencia y la ciencia no está de acuerdo con la fe, eso las las enfrenta a una contra la otra. Entonces, tenemos que escoger como lo hizo Moisés. Por la fe nosotros creemos. Ahora, si perdemos la fe, entonces jamás no será respondida una oración por Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Por tanto, si nosotros perdemos la fe, nuestras oraciones quedan nulas, no llegamos a ningún lugar. Así que, lo único en que podemos pensar en esta mañana es aferrarnos de la fe. Entonces, si perdemos la fe, todas nuestras esperanzas se pierden. Y si perdemos la fe, toda nuestra realidad espiritual se pierde. Pues, no se puede tener fe en las cosas que se ven, porque las cosas que ustedes ven son todas perecederas. si ponemos la mirada en alguna gran persona, un gran ministro o una gran congregación, todos estos perecerán algún día. Y si ponemos la mirada en una gran nación o una gran arma, todas ellas perecerán algún día. Y, por tanto, debemos vivir por la fe, de aquellas cosas que la ciencia no declara. Es por la fe que nosotros creemos. Ahora, perdemos nuestra gloria si perdemos la fe. Ahora, si nos apartamos de la fe, entonces, llevamos la iglesia a una esfera intelectual. Y, muchas veces, ha sido pensado entre personas que y, muchas veces, se ha pensado entre la gente que por cuanto una congregación era grande y tenían iglesias grandes con tremendos campanarios y un grupo grande de personas bien vestidas y peinadas y muchas finanzas que les permite tales cosas, nosotros, muchas veces, consideramos eso de gran inspiración que esta cierta iglesia debe ser inspirada. O, muchas veces, nos hemos referido a los diferentes ministros que salen al campo misionero y tienen grandes reuniones de multitudes y a veces nosotros pensamos que esas son las señales de inspiración pero eso no es completamente la verdad. Esa es inspiración humana. Pero la verdadera inspiración viene al hacer la voluntad de Dios. Ven, así sea uno o solo un puñado, así sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, no importa. Así él sea un gran orador elocuente o solo un hombre que a duras penas se sabe el ABC, no importa. Eso depende del mensaje que él esté trayendo, si es inspirado por la palabra de Dios o es inspirado por la concepción intelectual de inspiración humana. Algunas personas se pueden inspirar por algún orador elocuente, eso no lo convierte en lo correcto. A veces ellos son inspirados porque el hombre está tan entrenado que puede hacer entender su punto. Eso no significa que sea de Dios. ¿Ven? Solo es por medio de la bendita palabra eterna de Dios que podemos recibir inspiración. Y eso es dado por el Espíritu Santo. Por la fe lo recibimos. Dios consideremos a Moisés y esta gran etapa de su vida y al leer allá atrás de su nacimiento y cómo Dios cuidó de él. Pero llegó el momento en la vida de Moisés en que tuvo que venir al momento de escoger. Si leemos correctamente nos damos cuenta que él era el hijo de la hija de faraón y era el heredero al trono y hubiera sido el próximo faraón de Egipto. Así que él lo pudo ver al mirar alrededor después que llegó a la edad y de responsabilidad y esos esclavos estaban trabajando allá afuera en los pozos lodosos y Moisés miraba por las ventanas del palacio sobre esos mismos esclavos que faraón miraba pero qué diferencia había en la manera que los veían. Quiero darle una base a este pensamiento en esta mañana por unos minutos y que el dios del cielo lo remache en cada corazón aquí es la manera en que usted ve cualquier cosa lo que hace la diferencia. El gran evangelista John Sproul que fue un convertido por el ministerio del hermano Bosworth quien muchos de ustedes recuerdan de hace muchos años del Old Glory Barn El dijo que un día estaba de viaje antes de que muriera su amada compañera y esposa se encontraban en La Salle Loranis Francia y tuvo el privilegio de visitar el mismo lugar y el guía los estaba llevando por los jardines mostrándoles las diferentes cosas y llegaron a una cierta estatua del Señor Jesús de la crucifixión y el Señor Sproul estaba parado a lo lejos mirándola él y su esposa y en sus corazones estaban criticando lo que el artista debía haber tenido en mente o el escultor mejor dicho cuando cortó de una piedra una cosa tan horrible para que fuera para que representara el sufrimiento y el amor y la tristeza del Señor Jesús y como era de una apariencia completamente tosca y entrecortada y el guía se acercó al Señor Sproul y él dijo Señor me supongo que usted está criticando esta estatua del Señor Jesús y él dijo así es y le dijo no estoy nada sorprendido porque la mayoría de las personas que la miran primero si la critican y el señor Sproul dijo pues no puedo ver lástima ni inspiración alguna al mirar tal cosa así que me estoy preguntando por qué el escultor la habrá hecho de esta manera y el escultor dijo Señor Sproul esta estatua está bien y el escultor sí tenía en mente lo correcto pero el problema está con usted es la manera en que usted la está mirando y él lo tomó a él y a su esposa de la mano y los hizo bajar a un altar al pie de esta cierta cruz y él dijo ahora señor Sproul ahora mire hacia arriba y cuando levantó la mirada dijo que por poco se le detiene el corazón qué diferente era al pararse a lo lejos allí y mirarla de esa manera y arrodillarse y verla de la manera que fue hecha para ser vista y de esa manera es Dios de esa manera es la fe es de la manera como usted la vea si usted la mira como una especie de biblia histórica de algo que sucedió en días pasados usted jamás podrá captar el verdadero significado de la biblia usted tiene que ponerse de rodillas y obedecer los mandamientos de esta biblia y verla a través de los ojos del espíritu santo yo le preguntaría a esta audiencia en esta mañana de que nos sirve un dios histórico hoy a nosotros si él no es el mismo dios de que sirve un dios que tomó a moisés e hizo los milagros que hizo con él de que nos sirve a nosotros leer de ese dios si él no sigue siendo el mismo hoy de qué sirve un dios que pudo librar del horno ardiente a los jóvenes hebreos si él no es el mismo dios hoy de qué sirve un dios que juzgó entre el bien y el mal en un día pasado y castigó lo errado y bendijo lo correcto si él no es el mismo dios hoy para qué vamos a la iglesia por qué nos abstenemos de las cosas del mundo si él no es el mismo dios del mismo juicio y de la misma opinión que él siempre ha sido dios de qué sirve que un dios haya podido tocarle la mano a una mujer ardida en fiebre y la fiebre haya cesado si él no es el mismo dios hoy de qué aprovecha servir a un dios que pudo llamar a su amigo de un sepulcro después de estar muerto por cuatro días si él no es el mismo dios hoy por la fe nosotros creemos que algún día glorioso él nos llamará de la tierra aunque seamos de nuevo sólo una cucharada de cenizas como lo probamos nosotros no lo probamos nosotros lo creemos a nosotros no se nos pide probar nada se nos pide creerlo por la fe Moisés hizo tal y tal cosa y Moisés siendo joven miró por la ventana del palacio a los esclavos él vio el mismo grupo de esclavos mugrientos sucios enlodados que miraba faraón y cuando faraón los miraba y esos egipcios ellos no eran más que un montón de esclavos eso era lo único para lo que servían sólo para que fueran adoberos humanos para hacer ladrillos de lodo en beneficio de las ciudades que faraón estaba edificando así es como los egipcios y faraón veían a los esclavos pero moisés cuando él los miraba era de una manera diferente que moisés los veía cuando él los veía pasar por la ventana esas grandes hendiduras en sus rostros lágrimas rodándoles por las mejillas y sus cuerpos doblados él los veía ellos como el pueblo de dios él no los miraba a ellos como esclavos él los miraba como el pueblo escogido de dios y a medida que voy de país a país y de nación a nación predicando desde que salí por las puertas de este pequeño tabernáculo es una institución interdenominacional sin ninguna ley solo amor ningún libro solo la biblia y ningún credo solo cristo he querido mirar a los hijos de dios y a los rechazados como el pueblo escogido y elegido de dios yo no les pregunto si pertenecen al tabernáculo brana yo no les pregunto si son metodistas o si son presbiterianos o si son pentecostales o nazarenos o peregrinos de santidad solo quiero verlos como el pueblo de dios y viendo sus hechos y sus acciones que ellos son los siervos de jehová dios y mi corazón desea compañerismo con ellos no importa la marca que tengan yo solo anhelo el compañerismo con ellos yo los amo porque sé que son el pueblo de dios cuando veo a una mujer que viene por la calle con una falda larga con su cabello atrás bien peinado y con un vestido decente puesto y veo a otra joven tal vez de la misma edad con pantaloncitos cortos puestos ella puede que en belleza sea el doble de bonita que la mujer con el cabello largo conforme a la apariencia del mundo pero repondré del lado de esa muchacha que está vestida como una cristiana aunque se estén riendo de ella llamándola fanática con todo escojo mi lado tal vez ella no sea tan bonita como la otra muchacha en sus facciones pero ella ve algo por fe ella lo ve a él quien es invisible quien está guiando su vida cuando veo a un hombre en el trabajo siendo llamado diácono o predicador o fanático porque rehúsa fumar y tomar cerveza y asistir a los bailes como los demás y él es llamado fanático hay simpatía en mi corazón por él él es mi hermano estando en este suelo egipcio nos hace anhelar en nuestro corazón abrazarlo y decir hermano somos peregrinos y extranjeros de esta tierra y yo anhelo tener compañerismo contigo moisés moisés tuvo que escoger escogiendo por la fe cuántos jóvenes hubieran saltado a la oportunidad de poder ser el hijo de la hija de faraón cuántos jóvenes hubieran saltado la oportunidad que tuvo moisés de disfrutar todos los placeres y el glamor del mundo de llegar a ser el rey de egipto de tener el mundo entero a sus pies qué cosa más insensata que deben haber pensado los jóvenes de su día cuando moisés escogió tomar su lugar con el pueblo de Dios afligido y sufriendo porque lo hizo él por la fe cuando él levantó sus ojos vio más allá del glamor de este mundo vio más allá de los placeres del pecado y la biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible por fe y escogió servir a ese Dios sin que importara lo que sucediera eso no ha cambiado muchos de nosotros pudiéramos ir a lo que llamaríamos un mejor edificio pudiéramos disfrutar posiblemente el compañerismo y los placeres de sentarnos en una banca mejor pudiéramos ser más populares al beber y fumar y vestir actuar como el mundo pero que sucede ustedes han alzado la vista y por fe ustedes lo ven a él quien es invisible y han escogido pararse con los rechazados y así llamados santos rodadores del día pues por la fe nosotros lo vemos a él quien es invisible escogiendo sufrir las persecuciones y las aflicciones yo no les diría a las personas que deben escoger ser afligidos yo no digo que ustedes deban escoger el sufrimiento no sería humano hacerlo pero si en la línea del deber hay sufrimiento entonces recibamos lo cuando venga yo no quiero que ustedes vayan a hacer algo para que alguien se mofe de ustedes no quiero que ustedes digan ciertas cosas que yo soy un yo pertenezco a una iglesia que no cree en tal y tal en los mundos y cosas así solo solo para provocar que las personas se mofen de usted usted mismo está provocando eso yo no diría que usted salga acá con algún comportamiento y que hiciera algo radical yo no voy a querer que usted haga eso para que alguien diga que usted es un fanático usted mismo se ha traído eso pero si eso está en la línea del deber suyo hacia Dios deje que el mundo diga lo que quieran decir usted siga su vida usted escoge todo hombre y mujer tiene que hacer esto qué tal si faraón pudiera haber visto lo que vio Moisés él vio los sufrimientos del pueblo él sabía del precio que se pagaría pero por la fe lo escogió en lugar de tener los placeres del pecado tal vez hay jovencitas sentadas aquí siendo jovencitas glamorosas el mundo quisiera decirles haz esto y esto eres hermosa qué forma más bonita tiene tu cuerpo deberías mostrarlo pero hermana mía levante sus ojos y mire más allá aquel que dijo esa abominación que una mujer vista ropa de hombre si los hombres entre las personas de su comunidad si las mujeres con las que usted comparte dicen córtese ese cabello largo sería más fresco sería esto, eso o lo otro le luciría mejor no escuche usted eso usted levante sus ojos si por la fe vea aquel que dijo el cabello de la mujer es su gloria y ella no se lo cortará si le dicen es lo que está de moda le ayudará en el trabajo o con su jefe si se toma un trago social si fumara cigarrillos como las demás mujeres socialmente la aceptarían más en el vecindario por la fe levante usted sus ojos y mire a él quien dijo deshonren este cuerpo y yo lo destruiré por la fe nosotros creemos esas cosas no es nada que usted ha visto es algo que usted cree por la fe Moisés lo hizo y en este caminar de la fe viene un tiempo donde hay que escoger tristemente lo cometió ese error que cometemos nosotros muchas veces escogemos en favor de nuestro propio bien escogemos cosas que serían lo mejor a veces si hay una pequeña disputa en la iglesia y por decir alguien dice bueno el diácono o el pastor ha tomado este lado no se fijen ustedes en eso vean lo que es justo desháganse de ese asunto y hagan que los dos se reconcilien eso es lo piadoso hay que escoger y nosotros escogemos a nuestro favor escogemos algo que sea para nuestro propio bien pero Moisés escogió las aflicciones y la desgracia para poder caminar con el pueblo de Dios ahora piensen eso oigan eso escogió las aflicciones del pueblo de Dios y estimó eso como mejor tesoro porque se sostuvo viéndolo a él quien era invisible ahora Lot cierta vez tuvo que tomar una decisión y puede ser en esta mañana que haya hombres y mujeres sentados aquí que tomarán su decisión final ustedes son hoy lo que son porque hace unos años ustedes escogieron ser lo que ahora son y lo que usted escoja ahora determinará lo que usted será en cinco años desde hoy en cinco años usted pudiera ser un misionero de hoy a cinco años usted pudiera ser un cristiano de renombre o de aquí a cinco años usted pudiera estar en el infierno porque tomó la decisión errada de aquí a cinco años usted pudiera estar limpiando tazones para escupir en un bar de aquí a cinco años usted pudiera ser una prostituta en la calle o usted pudiera ser un hombre o una mujer que es que es de mérito a cualquier sociedad por causa de su decisión por Cristo de aquí a cinco años usted pudiera estar en gloria haberse ido en el rapto porque usted tomó hoy su decisión pero usted tiene que escoger y no vea lo que usted mira escoja lo que usted ve por la fe eso es lo único que contará es lo que usted escoge por la fe así lo tuvo que tomar una decisión Abraham dejó que lo escogiera y Dios le da a usted para que escoja escojan este día a quien servirán en el huerto del Edén había un árbol de la ciencia y el árbol de la vida al hombre le fue dado el privilegio de escoger cualquiera que quisiera y así es hoy a usted le he dado su privilegio teniendo libre albedrío moral para escoger lo que ustedes quieran escoger mi consejo para ustedes es no miren las cosas modernas que los rodean ni la popularidad ni el glamour que ustedes puedan alcanzar sino que mejor escojan por la fe a él quien dio la promesa que algún día vendrá y corregirá todos los errores y les dará vida eterna y los levantará no importa si ustedes escogen el camino con los pocos despreciados del señor tomen esa decisión si hay problemas a la mano si hay problemas en la nación si hay problemas en la iglesia si hay problemas en el hogar no importa donde sea tomen su decisión por la fe yo serviré a Dios yo me humillaré de corazón en su presencia escogeré el camino con los hijos de Dios yo veo que ellos son odiados y rechazados y echados y mofados pero con todo tomaré mi puesto del deber seguiré allí y cuando ellos lloren lloraré con ellos cuando haya tristeza yo los acompañaré en la tristeza como ellos vivan viviré yo como dijo Noemí o Ruth le dijo a Noemí tus costumbres serán mis costumbres mis costumbres serán tus costumbres donde vivas viviré yo donde vayas iré yo el Dios que sirvas será mi Dios tomen ustedes esa decisión aunque les despelleje la mismísima conciencia de usted creerse alguien despellejese usted mismo y escoja su camino con los pocos despreciados del Señor y permanezca fiel al servicio de Él y en el puesto del deber Lot miró alrededor él dijo tengo para escoger y él miró hacia Sodoma y vio que sus buenos campos verdes eran mejor que los que Abraham veía y que el lugar donde estaba Abraham él vio las oportunidades de pastar su ganado de tener mejor ganado y más gordo espero no estarle lastimando los sentimientos a nadie pero esa ha sido la posición de muchos predicadores de ceder en el evangelio pensando que así ganarán más dinero un boleto para comer yo prefiero vivir en una tierra infértil comer beber del arroyo y comer galletas de soda que ceder en cuanto a la convicción de mi fe en la palabra del Dios vivo yo escogeré mi camino algunos de ellos dijeron Billy ¿qué sucede con tu reunión? pues hay demasiados pentecostales allí lo dijo un gran ministro denominacional yo le dije ¿será que su denominación patrocina mi reunión? no hace mucho en la revista Look creo había un artículo y el escritor dijo allí habló acerca del pueblo pentecostal dijo la iglesia pentecostal es la iglesia que más rápido está creciendo hoy por el mundo ¿por qué? porque hombres y mujeres han levantado los ojos y mirado a lo lejos y el escritor también felicitó al pueblo pentecostal oh claro dijo él algunos se tornaron radicales y todo eso pero los metodistas adoran un credo ellos adoran a Dios mediante un credo los bautistas hacen lo mismo y los presbiterianos pero los pentecostales adoran conforme a su biblia por la fe nosotros vemos la promesa escojo mi rumbo con ellos no importa cuántos sean despreciados sigo siendo uno de ellos aunque se burlen de ellos y tengan sus altos y bajos como Israel yo jamás quiero pararme con el falso profeta en la colina un balaam e intentar maldecir lo que Dios ha bendecido pues en ese campamento hay una roca herida y un sacrificio ensangrentado y una columna de fuego no importa en lo que estén ella los está guiando a la victoria y ellos tienen que alcanzarla porque son el pueblo prometido que está caminando por fe aunque ellos no sean una denominación ellos eran errantes y también lo es el pueblo de Dios sin embargo yo quiero escoger mi camino con ellos unirme con ellos en sus filas no en su denominación sino en su compañerismo alrededor de las verdades del Espíritu Eterno de Dios que por fe yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo Dios me ayude siempre a tener esa actitud noten mientras ellos avanzaban nos damos cuenta que Lot vio las oportunidades de engordar el ganado muchos ven las oportunidades de engordar la billetera muchos ven las oportunidades de una mejor posición social él vio las posibilidades de unos dólares adicionales vio las posibilidades de ser alcalde de la ciudad siendo un extraño y un hombre bastante inteligente como lo era tal vez yo llegue a ser el hombre importante de la ciudad él vio las posibilidades porque estaban allí frente a él pero no vio el fuego que iba a destruir esa tierra él no se dio cuenta que la tierra estaba llena de pecado dios tenía que destruirla y hoy las personas buscan refugiarse con decir es usted yo diré es usted cristiano ellos dicen soy americano eso es como querer decirle a un cuervo que es una rana eso no tienen nada que ver ella va a ser destruida porque dios es justo y si américa queda impune con todos sus pecados el justo y soberano dios santo se verá obligado a resucitar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellos por quemarlos por causa de su pecado si él nos deja pasar eso a nosotros si él permite que usted llegue al cielo con sus obras injustas él tendrá que levantar a Nanías y a Zafira y darles otra oportunidad seguro que sí él es justo Ananías vio su dinero Pedro vio a Cristo oh vaya Lot no vio la destrucción de sus hijos en ese lugar muchos de ustedes hoy aferrándose estos viejos credos formales y cosas ustedes no ven la delincuencia juvenil ni la destrucción de sus hijos usted no ve a su hija en un prostíbulo usted no ve a su hijo siendo un borracho o en una mesa de naipes en algún lugar porque tiene buenas aguas y el pecado no se toca él no vio a su esposa a la cabeza de todas las sociedades convertida en una columna de sal cuando él estaba mirando él no se vio a duras penas escapando a una pequeña ciudad en alguna parte huyendo por su vida eso no lo vio él porque solo miró lo que estaba frente a él pero Abraham él no se fijó en esa tierra bien regada porque él levantó los ojos y vio el mañana porque él heredaría todas las cosas el verdadero cristiano hoy levanta la mirada y ve la promesa de Cristo bien aventurados los mansos porque ellos heredarán todas las cosas ellos heredarán la tierra el verdadero cristiano por fe levanta la mirada y ve eso llámelo lo que usted quiera él levantó sus ojos y cuando lo hizo Dios dijo Abraham camina por la tierra toda ella es tuya por la fe Abraham lo hizo la misma fe que tuvo Moisés un comentarista escribió el cual dijo esto creo que fueron las palabras más hermosas que habrá Moisés tomó lo mejor del mundo y lo puso en una balanza y lo peor de la religión y lo puso en la otra balanza y lo peor de la religión pesó más que lo mejor del mundo igual es hoy si es que fuéramos llamados cualquier cosa que nos quisieran llamar fanáticos o sanadores divinos o santo rodador o como quieran decirnos lo peor que fuéramos pesaría más que lo mejor que el mundo puede entregar ellos quieren ser llamados anticuados retrógrado fanático eso pesará más que lo mejor que el diablo tenga para ofrecerle a usted seguro que sí Moisés tuvo por mayor el vituperio de Cristo él vio a Cristo previamente más adelante él habló unas tremendas palabras de mucha inspiración acerca de él vean Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo él sabía lo vio a él previamente y tuvo por mayor su vituperio que todo el glamor del mundo amigo cristiano hoy no puede usted hacer eso con todo el glamor y la popularidad del mundo por la fe nosotros lo vemos a él quien lo prometió lo peor de la iglesia hoy en toda su condición sin embargo pesa más que todo lo que el diablo pueda ofrecerle a usted así estamos destrozados así estemos hechos pedazos así estemos confundidos y divididos en denominaciones y fanatismo eso pesará más que cualquier cosa que el diablo pueda ofrecerle a usted seguro él tuvo por mayores riquezas el vituperio de cristo que todos los tesoros de egipto luego él tuvo que hacer algo abandonó egipto oh me encanta esa palabra él abandonó egipto vean él estaba mirando por la misma ventana pero él veía diferente al faraón que tal si faraón pudiera haber visto su fin que si faraón hubiera visto su nación ahogada moisés la vio como por la ciencia por la fe moisés vio eso todo lo que él hizo fue por fe porque dios le prometió a abraham su padre que él él visitaría esta nación después de 400 años y lo sacaría y por la fe moisés creyó la palabra que dios dijo y él mismo sabía por esa fe que él era el líder escogido para sacarlos él sabía dónde estaba él tomó su lugar en los pozos del lodo como un adobero y tuvo por mayores riquezas el vituperio de cristo que sentarse en el trono de egipto él tomó él no dijo yo me compajesco de ellos él tomó su lugar con ellos y fue con ellos gloria él tomó el lugar de ellos nosotros fuimos con ellos con razón el escritor inspirado dijo escogeré el camino con los pocos despreciados del señor comencé con jesús ahora pasaré voy de camino a la tierra de canaán seguro Moisés alguien dijo que Moisés escogió mejor cuando pudo haber sido el hijo del faraón y haber tenido el glamour del mundo prefirió más bien ser un hijo de abraham que ser el hijo de faraón un hijo de abraham los despreciados que ser un hijo de faraón el rey yo prefiero ser el hijo del señor jesús y su consiervo y tomar mi lugar con el pueblo rechazado de este mundo ser el presidente de estos grandes estados unidos de américa o que ser un elvis presley o un pat boone o el que ustedes quieran que sea yo tomo mi camino las jovencitas deberían escoger su camino en lugar de ser una una mary pickford o alguna gran estrella de cine alguna muchacha glamorosa escoger su camino con los pocos despreciados del señor yo prefiero ser un predicador en el púlpito predicando las inescrutables riquezas de cristo que ser una estrella de hollywood o la persona más importante de la tierra aunque tuviera poco para comer mendigar o lo que tuviera que hacer yo escogeré mi camino con el pueblo del señor por la fe yo hago eso se me han presentado oportunidades pero por la gracia de dios por la fe aún puedo ver por la fe puedo verlo a lo lejos y nuestro padre espera al cruzar allá para prepararnos allá un lugar de morada un cobrador de impuestos dijo el otro día ¿por qué le entregó su casa a esa iglesia? ¿qué lo hizo a usted darle una casa de 25 mil dólares a ese pequeño tabernáculo todo acabado? dije no fue por la iglesia que lo hice es por las personas que están allí yo no tengo bienes en este mundo todo centavo que he recogido se ha entregado a esta iglesia ¿por qué? mi fe está en dios y no en las cosas de este mundo mis afectos están arriba y pienso que iguales con todos ustedes si están correctamente con dios es cierto que ustedes lo están nosotros por fe recibimos nosotros por fe le creemos a dios moisés él tuvo que escoger y luego él tuvo después de tomar una decisión tuvo entonces que guerrear la fe pues no temió la ira del rey ahora humanamente él tenía el derecho de temer la ira él tenía el derecho de temer la ira del rey pero no lo hizo no lo hizo porque él tenía un trabajo que hacer y él estaba en la línea del deber y a él no le importó lo que el rey dijera al respecto él escogió su camino de todas de todas maneras ahora faraón desde luego al ver que estaba derrotado quiso darle a moisés y a los hijos él dijo muy bien les diré lo que haré todos quédense en esta tierra y salgan y ofrezcan sacrificio a su dios así es como trabaja el diablo o usted puede ser religioso porque no va y se une a una iglesia usted no tiene que hacer todas estas cosas un hombre le dice a su esposa la esposa dice esposo he sido salva no más manicura ni colorete ni demás no más de esto no más fiestas no más de estas cosas sociales me retiro de eso ocuparé mi tiempo en la lectura de la palabra encargándome del hogar ahora mira querida tú tú puedes ser religiosa está bien ahora mira tú tú asiste acá estás en la iglesia equivocada no no lo está está en la correcta si usted tiene un predicador que le predica eso usted debería permanecer allí vaya a escudriñar las escrituras y vea si eso es lo correcto o dijo asiste acá ellos no tienen que hacer eso acá ven ellos no hacen eso acá así de esa manera sólo llegue hasta cierto punto pero él no quiere que usted se salga de la tierra así es como hace el diablo él no quiere que usted se salga de las cosas del mundo simplemente que traiga el mundo a la iglesia el otro día viniendo por la carretera encendí mi radio y sonaba un canto y continué escuchando y tuve que escuchar casi toda la canción antes de poder saber que era absolutamente un canto religioso el diablo queriendo bajar las cosas de dios al nivel del mundo no pueden hacer eso dios tenga misericordia no me importa cuantos álbumes escriba Elvis Presley de todos los buenos cantos religiosos con todo él está poseído por el diablo él envió más muchachos al infierno que todo movimiento que yo conozca de todo el mundo en este día Pat Boone y los demás él pertenece a la iglesia de Cristo y Elvis Presley a los pentecostales son Judas Iscariotes en la forma de esos hombres el diablo está procurando traer las cosas altas de Dios para poder mezclarlas por acá abajo la gente no levanta la mirada arriba a esto ellos solo miran aquí dicen bueno todo es lo mismo no es lo mismo salga de esa tierra dijo pueden ir solo por unos días y vayan quédense en la tierra por supuesto él sabía que ellos regresarían entonces se dio cuenta que eso no funcionó entonces ideó algo diferente él dijo te diré lo que harás ve a cualquier lugar donde quieras ir pero deja acá a todas tus esposas todos tus hijos y todo tu ganado déjalos aquí y ve tú porque él sabía que ellos tenían posesiones allá atrás que los atraería que regresaran eso es lo que el diablo le dice a usted mientras que usted se deje colgando algunas cosas del mundo querer fumar querer beber querer vestir como el mundo eso es todo lo que quiere el diablo escucho tanto acerca de descarriarse yo no creo que sea tanto descarriarse como la gente piensa solo es que ellos dejan demasiadas posesiones en egipto que les son un atractivo para regresar eso es todo descarriarse no es lo que ellos dicen usted aún tiene demasiado del mundo allá atrás que le atrae hermano déjeme decirle cuando israel se preparó a la medianoche ellos tenían todo lo que poseían de este mundo empacado y listo para salir que dios nos envíe un avivamiento así que empaquemos todo y nos preparemos para salir vendrá el clamor de medianoche salgan a encontrarlo más vale que usted tenga todo empacado más vale que usted no tenga nada de este mundo sonsacándolo a que regrese ataduras que vayan a atarlo empaque preparémonos nos vamos y saben qué les diré ellos fueron tan fieles a dios que faraón se sobresaltó tanto a la medianoche que dijo váyanse váyanse y emprendan camino lleven todo lo que tienen y vayan me gozó tanto que un hombre pueda vivir tan cerca de dios al grado que el diablo no sabe qué hacer con él correcto vete márchate obedece a dios por la fe él vio la promesa adobero o no adobero él escogió su camino con los pocos despreciados del señor faraón dijo toma todo lo que tienes y lárgate de aquí no sé qué hacer contigo así de fiel le fue él a dios por la fe la fe ahora milagros si usted permanece fiel a dios por la fe nosotros lo vemos a él se nos acabó el tiempo se pasó la hora pero por fe en esta mañana levante sus ojos no mire lo que está a su alrededor este mundo moderno sino que mire y véalo a él quien dio la promesa y la biblia dice no vemos todas las cosas perfectamente ahora pero si vemos a jesús usted mírelo a él en esta mañana y sus caminos cambiarán mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para hacer una oración que el señor añada sus bendiciones al mensaje piense ahora en su corazón ha estado usted mirando las cosas del mundo por fe ve usted a jesús está usted con la vista en la popularidad su iglesia en la que es su posición social con el mundo o ve usted a jesús quien en piedad se colocó a sí mismo a la diestra de la majestad en las alturas quien sufrió como mártir el justo por el injusto no puede usted levantar los ojos y ver ese árbol de vida más allá entonces deje este árbol de la ciencia y la sabiduría y sírvalo a él les les gustaría ser recordados en oración antes de orar levanten la mano por cualquier petición que puedan necesitar dios le bendiga él les ve la mano a todos si usted es un pecador levante sus ojos y mire ahora si usted ha sido indiferente si ha tenido pequeñas riñas y cositas qué importa eso usted se va a morir un día de estos qué día pudiera ser hoy usted no sabe dentro de una hora usted pudiera estar en el infierno o pudiera estar en el cielo pero usted tiene que escoger ahora si hay algo en su vida que no está correcto escoja usted ahora por fe usted dice pues si puedo se las cobrar a ella si puedo se las cobrar a él no importa lo que ellos hayan hecho escojan vida escojan vida pues jesús dijo si de corazón usted no le perdona a toda persona su pecado tampoco su padre celestial lo perdona a usted entonces acérquese así si hay alguna cosa contra alguien en su corazón pecador o santo usted está en peligro del fuego infernal ahora levante sus ojos que ve a su enemigo o ve usted a su salvador que está mirando usted en esta mañana si está enfermo y su médico le dice que usted no sanará levante sus ojos hacia la cruz donde él fue herido por nuestros pecados por sus llagas fuimos curados no ponga la mirada en lo que el médico dice él está trabajando por la ciencia la fe funciona dentro de la esfera del espíritu y dios pensemos en estas cosas ahora mientras que ustedes han levantado la mano dios las vio oremos oh dios eterno ahora en la quietud de esta adoración después que ha sido dado el mensaje no permitas que esas semillas de tu palabra señor caigan sobre terreno rocoso no permitas que el mensaje señor caiga entre abrojos espinos que las preocupaciones de esta vida como lo no vayan a ahogarla en el final que quede eliminada sino que oh bendito dios que caiga en buenos terrenos fértiles en corazones penitentes y en el mío también señor que todos podamos mirar por el espejo de dios de mirar y ver la iglesia rechazada del señor jesús el pueblo rechazado el camino rechazado y permite que caminemos por este glorioso camino como moisés el no no sabía a donde iba el pueblo no sabía a donde iban ellos no sabían que dirección tomar simplemente emprendieron la marcha y y y señor dios mientras está tocando este hermoso himno por la fe podemos ver esa tierra a la distancia permite ahora mismo que hombres y mujeres aquí no tengan en cuenta lo que el mundo va a decir ni cómo es que irán ellos simplemente se levanten en su espíritu y vayan moisés siguió la luz y ella lo dio a él a la tierra de la promesa sin saber a dónde era que iba no obstante él sencillamente caminó en la luz hacia esa tierra que era más resplandeciente que el día con sede hoy señor que muchos aquí caminen en la luz de la escritura y en el compañerismo del espíritu santo y con la iglesia la iglesia el primogénito los bebés recién nacidos que han recibido a cristo y han sido llenos del espíritu santo dirigidos por el espíritu permite que caminemos en este compañerismo juntos rodeados de las verdades de dios sirviéndolo a él en bautismo en obediencia a su muerte sepultura y resurrección que lo sirvamos a él conforme a su mandamiento que daos en jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto que nosotros los sirvamos a él en sanidad divina orando por los enfermos los sirvamos a él en comunión partiendo el pan en sencillez de corazón en compañerismo alrededor de la palabra de dios que te lo sirvamos conforme a todas sus verdades divinas hasta que esa tierra esté a la vista concédelo señor escucha nuestra oración mientras te lo encomendamos ahora todo a ti en el nombre del señor jesús ahora con nuestros rostros inclinados en silencio suavemente vamos a cantar este canto ahora esta es la adoración el mensaje ha terminado nadie se vaya hagan silencio vamos a adorar el mensaje es la corrección piensen ahora en lo que han hecho en lo que debieron haber hecho que los ha llevado a hacer lo que son hoy lo que hace que ustedes sientan condenación hoy es porque ayer hicieron algo que será de mañana corrijan eso hoy y mañana tendrán libertad ven ustedes tienen que escoger como podrán hacerlo por la fe ahora yo suelto todo ahora lo suelto y algún día pasaré allá en el mundo en el mundo feliz reinaremos con nuestro solo adoren ahora al señor en su espíritu en el mundo feliz en el mundo encontraremos esa iglesia despreciada Es un caminar difícil, pero algún día nos encontraremos. A nuestro bondadoso Padre, arriba, con los santos daremos, Lord, al invito glorioso Jesús. Y por las bendiciones que, con los pocos despreciados por fe, yo escojo. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Señor, hay un mundo. Solo adórenlo a Él. Esta es la adoración. Por la fe, puedo ver. Por la fe, yo escojo. Oh, el Padre espera. Veo a todos los del Señor allá, al hermano George, al hermano Seward, a todos los santos. En el lugar allá. Sí, Señor. En el mundo. Su papá, Howard, Edward. Todos esos amigos santos de antaño, que hace tanto, tomaron ese camino. En el mundo. Sí, Señor. Feliz. En esa hermosa orilla, nos veremos. En el mundo feliz, canta. Oh, Dios. Benditas melodías gloriosas. Gloria a Dios. Tristeza no habrá. Ni anhelaremos las bendiciones de ese lugar de reposo. En el mundo feliz, Reinaremos nuestro Señor. In the sweet mind bound, We shall meet on that beautiful shore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!